Música Quería mostrar a un compañero vuestro, porque es un chico joven, que ha tenido la iniciativa de crear una organización sin ningún tipo de ánimo de lucro, todo lo contrario, para ayudar en África, y él nos va a contar cómo se le ha ocurrido esta idea de hacer una ONG y lo que están haciendo aquí en África. Su nombre es Diego y os dejo con él que os cuente un poco más de su área. Bueno, buenos días a todos. A empezar, yo soy Diego, tengo 20 años, y primero os voy a contar un poco el voluntariado que yo hice hace dos años en Ghana, que estuve un mes allí, y a partir de ahí os voy a explicar la ONG que montamos a la vuelta. Entonces, bueno, yo hace dos años decidí que quería irme de voluntario para tener esa experiencia, y bueno, pues buscando y formando y tal, acabé contactando con una ONG local de allí, que se llama Dreamer, que es el Foundation, y para irme allí, voluntario, en Julio. Entonces, pues nada, me fui para allá, y bueno, primero voy a enseñar un poco las fotos de esto que era el pueblo, y yo me fui muy cerca de Acre, que es la capital, ¿vale? Entonces, estas son algunas fotos del pueblo, en la que esta es la calle principal, o sea, es la única calle que tenía, que estaba cementada, todas las demás eran de tierra, entonces, pues nada, esta es la calle principal, todo era en comercios, y muchos taxis. Entonces, bueno, nosotros nos alojábamos en una casa de voluntarios, todos los voluntarios juntos, que estaba aquí, que estaba el patio, donde comíamos, dormíamos, pasábamos, pues, gran parte del pueblo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué queremos hacer? ¿Quiénes somos? Vale, pues, ¿qué es que importa? Bueno, somos una ONG, una solución entre ánimo de lucro. Bueno, esta es la parte más legal, que para una ONG, pues, te piden unos estatutos, donde tiene que incluir una misión, una misión, unos valores, todo esto lo que podéis encontrar en la página web explicado, nos va a enseñar que es un poco un puñazo. Bueno, estamos en Burgos, porque el presidente, o sea, lo que conocí yo, es de allí, entonces bajamos varias posibilidades, uno que íbamos a sentarnos, y vimos que la mejor era Burgos. Bueno, el NIF, que está en la materia legal, el NIF, como el DNI, el número de institución fiscal de la ONG SS, y bueno, el DIN de DINFORGANA, aparte de equipo, equipo para la gana, también son las iniciales de Chubet del Ero y Guanachismo, a todos puntos conseguimos más. Que estas iniciales, o sea, esto de aquí, está en el colegio, lo que he diseñado antes, pintado en la pared, entonces lo vimos, nos gustó mucho, y lo hemos decidido pintar para el NIF, por lo cual, no pida nuestra, lo vimos en un colegio en gana. Vale, bueno, ¿cómo surge el DINFORGANA? Bueno, por complicado, el voluntariado que tuve yo, con DAF, que estudió una Friar el Foundation, allí conocí al otro chico, al que es el presidente, que es mayor, y lo que quiero decir, el mercado extremo por venta es cuando los ingresos son menos de un dólar al día, o sea, menos de un dólar al día más o menos, o sea, menos de 30 euros al mes, para que si no lo habéis una idea, eso es un grado extremo por venta, pues el 50% de población de África vive en ese lugar. Y bueno, gana es este de aquí, ¿vale? Bien, vale, este es el mapa de gana, ¿vale? Gana se divide en diferentes regiones, ¿vale? Los naturales están aquí. Nosotros, porque yo estuve, Agra, que es estar aquí, ¿vale? Nosotros nos estamos enseñando antes. Nosotros nos vamos a centrar en el Apple List, o sea, aquí arriba. Y eso era como que hice mi canto, que estaban dos niños cantando, y después un cámara casi. Los dos, los dos, los dos, los tira. Y nosotros lo hacíamos, pues, con una clase, nos poníamos cada voluntario con uno o dos niños, y le dábamos clases de inglés o de matemáticas. Algunos de ellos tenían sus libros, tenían un libro que era para leer, y entonces, pues, según el nivel que era, hacíamos, pues, o más juegos o menos juegos, o invertíamos más tiempo, entonces, eso era lo que se debió. Se acercan de todo el material de sanidad posible para que, para reducir el número de gente que venga ahí, acelera la posibilidad. Luego, es un programa de deportivo en otras comunidades, que vamos a hacer alguna liga de fútbol, de francés, todo lo que se pueda, para promover la cultura del deporte, que tampoco la tienen, y además, así poder es convivir entre comunidades. Y, bueno, también queremos hacer un programa de limpieza de concesión medioambiental, como os he explicado antes, no tienen baño ni nada, entonces, una de las cosas que queremos hacer es, pues, un baño también en la escuela, para que puedan hacer las mismas necesidades, y luego queremos dar más a la concesión, no solo medioambiental, sino en general. Por ejemplo, sanitaria, es muy importante porque una porcina, pero todas las que sufren, es por desconocimiento de que las pueden sufrir. Entonces, algo tan simple como lavando las manos antes de cocinar, que nosotros lo hacemos todo el mundo porque nos lo han enseñado, ellos no lo abren. Entonces, ¿qué pasa? que si tú cocinas, por la nada, suña, es un tronco de un árbol tumbado y hay una porcina que le va a entrar. Eso para la gente que no va a recuperar. Y, bueno, aquí tenemos algunas imágenes de lo que, pues, hay una vaca, de lo que son, el instituto, pues, con las orientaciones completamente abandonadas. Y, bueno, esa es una imagen de una saga que está un poquito mejor. en octubre en Havana y lo que hizo fue que ella tiró los visuales y tiró una cámara con un micrófono y grabó, aparte de muchas cosas que se usan a salir, hizo muchísimas entrevistas a gente de ONG de la Día, a profesores, a directores y le preguntó sobre muchísimos temas en la educación y de gana en general. Y con eso, ha hecho un documental de 20 minutos que salgaremos en mayo y a raíz de eso vamos a sacar un crowdfunding para hacer el siguiente proyecto que va a ser hacer una escuela allí en Inglaterra. ¿Qué más? Pues en octubre en 2018 probablemente la vamos a ir a Havana porque queremos empezar la construcción de la escuela en ese punto. ¿Vale? La escuela se tarda tiempo en Inglaterra y además en el año que va a ser en octubre en 2018 y acaba probablemente en 2018. Luego de hablar de los especies más rápidamente. Vale. El pozo. Bueno, ¿por qué el pozo? En el pozo por lo que se ha dicho antes incluso no había ningún pozo. Por lo cual hay que decir que para conseguir agua tenían que ir al pueblo de la presencia de andar de 6 y 12 kilómetros aproximadamente. ¿Qué pasa? Que bueno, muchos niños en medida de la escuela se dedicaban a hacer eso. Dos, la mayoría de las locaciones eran la mayoría de las mujeres y el camino bastante peligroso. y luego, bueno, lo vi más tarde que en Gana, como les he explicado, hay 3 meses muy curiosos y 9 meses con que completa sequía. Con lo cual tiene que tener acceso fácil al agua para poder sanar a correr al agua y poder lucharse y todo. ¡Gracias!